Yo siempre desde que, antes de que nos conocemos, ya la estaba buscando, ¿verdad? Como una polémica foto puede destruir una familia, pero es que la foto solo revela verdades. Es así como la cantante Alicia Villarreal se entera de la infidelidad de su aún esposo Cruz Martínez, exintegrante de Cumbia Kings. Fue gracias a la periodista Eloisa Guajardo que fue expuesto el tipo de hombre que es Martínez ante los internautas. Rápidamente la foto se viralizó en redes, hasta que por fin llegó a oídos de Alicia, pero no de la manera en la que se esperaba. Lamentablemente la intérprete de Te quedó grande la yegua tuvo que enterarse por medio de un reportero de esta noticia, dejándola sin saber qué decir. A pesar de que la identidad de la tercera en discordia era un misterio, en el programa Ventaneando se reveló que se trata de una cantante venezolana de solo 25 años. Es decir, de la edad de Melanie Carmona, primogénita de Alicia. Esta joven venezolana es una influencer que cuenta con más de un millón de seguidores y su característico son siempre un par de botas que se cargan, las cuales no tienen nada que ver con su género musical, pues ella canta regional mexicano. Estos dos ya se conocían de antes, pues Martínez es el productor de la muchacha. ¿Será que la cantante dejará a Martínez? En declaraciones con el programa de primera mano, la artista fue cuestionada respecto a la infidelidad de su esposo. Pero ella no dio una respuesta de sí o no. Entonces yo me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar. Es una relación adulta. Cuando se le preguntó si está separada, pero sus expresiones y respuestas dejaron entrever que se aproxima una posible separación. ¿Te sorprende? Pero no me sorprende. Aunque aún no han confirmado nada públicamente, se espera que en estos días Alicia poste un comunicado. Y más aún cuando se filtró una posible segunda infidelidad de Martínez. La cuenta de Instagram bajo el nombre Reina Venenosa compartió una serie de fotografías y mensajes donde Martínez mantenía una supuesta relación con una mujer que se llama Lorena Torruco. Según un mensaje de una chica enviada a la cuenta dedicada a postear chismes, asegura que Torruco lleva tiempo en una relación con Martínez. E incluso este le hizo una fiesta temática de Cumbia Kings a Lorena. Incluso estos dos se habían dado una escapada romántica a París, la ciudad del amor. Así lo reveló la fuente y las fotos lo confirmaron. Esperemos que con esto Alicia se dé cuenta del hombre que tiene a su lado y se divorcie pronto. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que se divorciarán o la cantante se lo dejará pasar? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú, cómo crees que se sienten los hijos de ambos al enterarse de esto. Y ahí lo tienen mis chismosos, no te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.